Hey, muy buenas, caminantes de lo desconocido, aquí The Last Gamer con un nuevo vídeo por el canal, y en este caso Resident Evil Resistance. Ya sabéis, este multijugador asimétrico 4 contra 1, que viene a modo de extra en Resident Evil 3 Remake, y que estará en periodo de beta hasta el 7 de abril, fecha en la que además sale oficialmente y ya podremos disfrutar de todas sus opciones. A todo esto vamos a jugar un par de partidillas, una como Cerebro, que viene a ser el killer del juego, tenemos que eliminar a los 4 supervivientes y otra como superviviente, en la que tendremos que intentar escapar a toda costa. A ver qué tal se nos da, sin más, vamos para allá. Bueno, 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 pues parece ser que el máster nos ha dejado caer en esta especie de experimento, un tal Daniel Favron, una especie de pupilo de Alex Wesker. He visto revoluciones, matanzas, pobreza y riqueza, muchas cosas, pero hoy veo algo nuevo. Vale, pues ya nos hemos pertrechado un poquito más, es importante... espérate. Vale, bombas de proximidad, hay diferentes tipos de trampas, diferentes tipos de zombies, diferentes tipos obviamente de clases de lo que vienen a ser supervivientes, cada uno con sus habilidades, ¿vale? Mi idea es jugarlas todas, espérate, eso es. Este buen señor creo que era un ex bombero o algo así. Genial. Como podéis ver tiene una especie de ataque o de habilidad especial para él, de dar una patada, y creo que funciona hasta con los leakers, o sea que... ojo, cuidado con eso. Uf, madre mía. ¿Creéis que os diría si ese objeto es algo que os hace falta? Nos van dando segundos prácticamente por cada acción que hacemos que sea beneficiosa para el grupo, como desactivar una trampa o matar un zombie. Mira, en este caso me ha tocado lo del mapa del mundo. Hay diferentes... no mapas, porque el mapa sigue siendo el mismo, pero respawnean las cosas en sitios diferentes, por ejemplo esto se torna en un Mr. Raccoon que tenemos que completar, o una especie de sala de trofeos. También veis que hay una especie de menú para poder hacer acciones o decir algún tipo de palabra o cosas así, que no está mal. Y las cámaras siempre observándonos. Hay una superviviente que creo que tiene la habilidad de fastidiar cámaras, otra curarse, y el otro es completamente ameles. Igual que este, algo parecido. Pero este además tiene una habilidad en grupo bastante chula, ¿vale? Que es su habilidad especial. Yo siempre voy pillando plantas, y alguna que otra cosa, alguna granada, para el final son muy útiles. La munición con este es que no me hace falta. Cuidado con estos zombies que son complicados, si no se levanta mejor. Genial, 10 segundos. Hemos hecho la primera fase súper rápido, ¿eh? Enseguida se nota, de todas maneras, es un juego que tenemos que tener muy claro lo que tenemos que hacer. Ahora, al principio, si nos encontramos con un equipo de randoms un poco perdido, lo podemos pasar mal. Al lío. Genial. Vale, ahí como veis he usado la habilidad especial que tiene. Me parece que esta también sabe lo que se hace. Porque va directa. Hay muchas veces que... Te atascas mucho, vamos, genial de tiempo. Porque tenemos que conseguir una llave, ¿vale? Al principio es como solo tres partes de algo, para poner en esa especie de vitrina, o lo del Mr. Raccoon, o eso del mapa del mundo. En esta segunda fase, tenemos que conseguir una llave, y luego ponerla en tres terminales. Paso. Y la llave ya la hemos conseguido muy rápido. Además, según creo, solo puede hacer lo de abrir las puertas. El que tiene la llave, o sea, por mucho que yo lo intentara, aunque haya matado al zombie que tiene la llave, si no la he cogido yo, casi me como la trampa. Venga. Tengo que calcular bien la patada, eh, que más de una vez no les das o te quedas corto. Genial. Por si acaso. Como cerebro podemos cerrar puertas, también... En fin, es una locura. Podemos montar metralletas en las torretas. Podemos hacer mil cosas, en verdad. Pero ya jugaremos luego de cerebro. Estoy intentando sacarme una partida en la que salga. Y ahí está el tercero. Cuidado. Mira, eso es que se ha convertido, ¿vale? Eso es que este zombie se ha convertido en... En el que está manipulando a cerebro. Cuando tiene letras rojas... Y esto... Ahí estamos. Es que tiene provisiones, suministros. Y son importantes, eh. Suelen tener un arma interesante o lo que sea. Y ese era cerebro. Que nos quería saludar. Como os digo, puede montar torretas y todo eso. Si no tiene vida... Esta buena señorita de aquí... Le puede curar. O si pasamos a la siguiente fase... Creo que se nos restaura una... Barra entera de vida, ¿vale? Ahora lo veremos. Porque eso no lo tengo claro. Ocho minutazos, nada mal. Y creo que el máximo son diez, ¿vale? Jamás va a llegar a más de diez minutos. ¿Veis? Se quedan diez minutos... Y ya está. Ya me ha pasado alguna vez. Lo que pasa es que la tercera fase es una locura completa. Y depende de cómo se dé... Que es esta de aquí. Tenemos que destruir los núcleos biológicos. Siempre os recomiendo también, por cierto, llevaros una hierba azul. Porque como se envenenen... Y con este buen señor, el kit de reparación... Al igual que con el otro... Chico. Sirven mucho porque los bates... ¿Vale? Tienen durabilidad, como podéis ver entonces. Bueno, bates y demás. Antorchas y todo eso. Los podemos reparar. Ahí está. Madre mía. Va por faena, ¿eh? Al menos somos... Dos que estamos yendo a de huello. Cuidado con la trampa. No sé a veces cómo hacer... Me acerco, pero no sé cómo hacer el ataque... De bateo hacia abajo. Ok. Doy esto. ¡Uh! Mr. X. Vale. A Mr. X siempre lo controla. Sí. Siempre lo controla el Mastermind. ¿Vale? O sea, la persona. Quiero decir. Menos mal. Subamos los dos. ¿No viene nadie más? No. Pues al lío. Lo dejamos ahí abajo. Ya tenemos una. Uno de los tres núcleos. Son muy resistentes. ¿Vale? Da igual que les deis con un bazooka o con un cuchillo. Pero darles con algo. Vamos. Genial. Bueno, si no me quedo con el cuchillo, pero ya me va bien para lo que quiero hacer ahora. Tenemos la antorcha. Por aquí abajo podríamos coger alguna cosa, ¿vale? Porque hay un cofre y créditos. Es bastante importante coger créditos de Umbrella. Para luego... Mira. Una rampa. Genial. Aunque nos dé, ¿vale? Si luego pone más cinco, es que la hemos desactivado bien. Ah, ahora. Genial. Veinte segundos. ¿Alguien ha matado a otro zombie por ahí? Cuidado con esa trampa. Al final... Está complicado. A veces parece que son invulnerables al ataque. Cuando quieres hacer un movimiento en concreto, ¿vale? Como el de machacar. Mira, están ahí. Con otra. Vamos a ir para allá. Las hierbas... Ok. Las hierbas amarillas sirven para potenciar en este caso, ¿vale? No son para subir vida ni nada de eso. Tendría que utilizar... Si vienen más... No. Me lo guardo para luego. Ya no puedo usar el potenciador. Bueno, tengo un montón de granadas, ¿eh? Y de plantas que... No vamos nada mal. El cuchillo también hace algo. No mucho. Pero bueno. Me guardo la habilidad. Porque tarda un poco en recargarse y vete a saber. El máster siempre nos puede... Venga, va. Con el cuchillo. Va a costar, ¿eh? Con el cuchillo. Espero que los demás tengan... Ya veo que... Una escopeta por ahí. Pero ojo, cuidado. No, 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 no. Venga, genial. Vamos. Eso es que... Está controlado cuando tiene los ojos así como... Rojos de ira. Lo controla él. Y como podéis ver, encima te puede hacer ataques especiales. Y te puede incluso... Agarrar. Venga, va. Que le queda un cuarto. Uf, que lento va ya al final. No sé ni cómo he caído en esa trampa. Vamos. No se han dado cuenta... De que estaba ahí. ¿Se han ido? Pero si no queda nada, tío. Bueno, nos queda tiempo, ¿vale? Hemos hecho las dos primeras fases muy rápido. Pero tenemos que tener cuidado. Porque si morimos... Se nos restan 30 segundos. Y partidas que iban bien... Se pueden liar en un momento. Hasta el final. Hasta que no sales por la puerta. Una granada ha tirado. Cegadora. Por si acaso, ¿no? Había enemigos, imagino. Madre mía, tú. Genial. Ya está. Nuestra sangre se mezclará con la de muchos otros. Y yo tengo... Ahí estamos. Uf, que bien ha venido esa granada cegadora. Venía por nosotros con la embestida, ¿eh? Me queda una más. Ahora. Mr. X lo que tiene es que es muy lento. Entonces, bueno. Nos tenemos que desperdicar, ¿eh? Aquí, juntitos todos, nos va a matar. Vale. Cuidado, cuidado con eso. No. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado que la liamos al final, ¿eh? Vale. Están abiertas las puertas. Tiene un tiempo, Mr. X por eso, ¿eh? A ver si le puedo hacer el lío, gente. Uh, genial. Ni me hizo falta. No sé si llego a curarles. Al menos a uno, ¿sabéis? Para que no nos resten tanto tiempo. Además, el Master... Dios. Sí, nos puede también cegar. Nada, tío. Qué mal. En ese sentido. Uf, un Licker. ¿En serio, tío? Vale, brutal. Aquí lo suyo habría sido ir dos hacia una dirección, dos hacia otra, para que no supiera muy bien hacia dónde atacar. ¿Qué narices? ¿Es la primera vez que me pasa esto? Madre mía, tú. Qué bien. Vale. O sea, esta zona es segura. Sí, sí, sí. Fijaos que se lo controla el Master. El que está de rojo y no puede pasar hacia nosotros. Pues nada. Lo malo que me he quedado sin demasiada cosa. Que venga el que falta y ya está. Ahí estamos. Victoria. Pues nada. GG. Nada, nada mal. Ya lo veis. Básicamente es seguir unas pautas. Primer, segundo escenario. El primero es relativamente fácil. El segundo ya depende de quién coja la llave. Porque como habéis visto, la persona que la ha cogido sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Se ha ido directa, pim pam y ya está. Pero como te toque la persona que no tiene ni idea de lo que tiene que hacer. O que no sabe ni siquiera que tiene que poner él la llave o tal. Ahí ya puedes perder cuatro minutos, cinco minutos y se acaba la partida. Y el último es bastante complicado en el sentido de que tienes muchos elevadores. Si se lo monta bien el máster, pues te la puede liar en un momento. Pero bueno, nada mal. Una A. A ver si nos sacamos también una A como cerebro, que es lo que vamos a jugar ahora. Siguiente. Partidilla. Bueno, bueno, bueno. Pues parece ser que el máster nos ha dejado caer aquí, en este experimento de Umbrella. Vamos a jugar como cerebro. Y lo primero, vamos a cerrar esta puertecita. Vale. Eso en teoría lo podríamos explotar, pero para qué, ¿no? Pasemos de cámara. Y vayamos poniendo por aquí engendros y demás. Veo que tienen un premio, ¿no? Ahí. Es como una llave. Vale. Bueno. Tiene tres fases, ¿vale? El juego como cerebro. Y podemos, como podéis ver, controlar a zombies y tal. La primera fase, a ver si los podemos ralentizar todo lo que podamos. Podemos cerrar puertas, apagar luces, en fin. Es un poco intentar ralentizar. ¿Veis que hay un tiempo? Por cada acción que hayan hecho ellos bien, se les sumará. Como desactivar trampas o matar enemigos. ¡Ostras! Me desplazo un montón, tío. Vale, lo tendré en cuenta para la próxima. También nos podemos quitar del modo este de control. Mira, que tengo por aquí un zombie. Podemos ir poniendo trampas y demás. Cepos, que están bastante bien. Genial. Yo la primera fase la considero como ralentizar, ¿no? Generalmente siempre se suele pasar de la primera fase. Le hemos encerrado, le hemos hecho bastante bien el lío ahí. Además con el cepo. Lástima que no tenga la metralleta o... Ahora sí. Buah, la que le voy a liar. Pues porque se curó, ¿eh? Si no, lo mataba. Vale, hemos empezado bien. Tienen una de las tres llaves. Es que los zombies agachados, la verdad que no son como que demasiado útiles. Esto es la salida. Si a veces... ¿Veis? Estos que me están hackeando la cámara, ¿vale? Ok. Ahora no puedo acceder, hasta ha pasado un tiempo a esa cámara. Así que tengo que ir como saltando de cámara en cámara. Para ver qué están haciendo aquí mis queridísimos amigos. A ver. Venga, un perro, un zombie. Con esto los potencio. Pero ya veis que no ha servido de mucho a ver los cepos. Si tengo suerte. Esa de ahí, esa, la de la antorcha, es la que me puede desactivar las cámaras. Vale, cayó la otra. Mejor que mejor. Al final es un tema de que en la primera fase pierdan todo el tiempo posible. Y ya está una mina. A ver si puedo... Eso es. Las tallaron ellos solos. Genial. Podrían irse ya, ¿eh? Tienen las tres llaves. Pero hay alguien del grupo que debe de estar buscando. Vete a saber el qué por ahí. ¿Cuántas veces me ha pasado esto yo jugando de superviviente? Esa les ha tenido que doler. Podemos hacer tanto una metralleta como un lanzagranadas. Vamos, que estés resistente. Que va. Estaban ahí los tres muy juntitos. Tienen pinta de que al menos estos tres... O son grupo, más o menos. Pero hay uno ahí que les está haciendo perder tiempo. Podrían haber pasado ya a la siguiente zona. No voy a perder tiempo. Cerrando puertas ni poniendo zombies por ahí. Como mucho aquí... ¡Ah, no me digas! ¡Qué mala suerte! Estaba a punto de detonar esa mina. Que también lo podemos hacer nosotros remotamente. Vale, segunda fase. Bueno, tienen cinco minutos. Ojo, cuidado con esto, ¿eh? Si lo hacen rápido y saben lo que tienen que hacer... Vamos a ir apagando luces y cerrando puertas. Tengo la metralleta. Me interesa esto bastante. Esta es la salida. Si les pillara aquí sería la hostia. Pero bueno. Esta que está muy bien. Además es un zombie... Exclusivo, ¿vale? Yo no lo he visto en... Otros Resident Evil. Está bastante bien y hace bastante daño. Tiene un ataque que... Se te lanza en plancha. Vamos poniendo minas. Cerrando puertas. Esa especie de paneles, ¿vale? Eso que veis ahí. Es donde tienen que conseguir primero una llave para luego insertarla en esas ranuras. Esta es una llave como electrónica, ¿vale? Así que... El que lleva la boina, el zombie este que lleva la boina es el que tiene la llave. Por lo que meter aquí y todo lo que se pueda. A ver si puedo. Uf, vale. Se fue. El jugador ve si hay un zombie o criatura controlada... ¿Dónde se me dio? Controlada por lo que viene a ser el cerebro. Cierro esto. Cuanto más tiempo tarden, mejor. Al final es un tema de desgaste, ¿eh? Si se agota el tiempo, no hace falta que los matemos a todos. De hecho, no mueres nunca. Mr. X. Lo primero el radar. Va, están allá. Muy juntitos todos. Tenemos que procurar que no se metan en la habitación segura, ¿eh? Buah, qué buenísimo. InstaKill. Uno menos. Y son, en teoría... ¿Cuántos segundos? ¿Qué dices? ¿Estaban tan juntos? No sabía eso. ¿Se puede bloquear el InstaKill? Vale, pues ya lo sabéis. ¿Se puede bloquear el agarre de Mr. X? Genial. Uf, de la que se ha librado la colega. Bueno, hay dos muertos, ¿eh? No lo sabía. Pensaba que era definitivo. Queda una viva. Que tiene la llave. Solo habían abierto un cerrojo, por así decirlo, ¿vale? Como podéis ver, tenemos el gancho y varias cosas. Está intentando levantar. Vale, resucitó a uno. Y Mr. X se le agotó el tiempo. No pasa nada. Bueno, tengo un Likker, un Potenciador. Vamos a ir cerrando puertas. Likker aquí. Tengo el Flash. Ahora lo voy a hacer. Los vuelvo un poco más agresivos. Aquí, una mina. Ahí. El Flash. El Flash, básicamente, desde la perspectiva del superviviente, lo pone todo en blanco. Es como una granada cegadora. A ver. Intentemos pillarlo por detrás. Bien, 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 bien. Nos hizo su ataque especial, que es esa patada. Pero esta es muy resistente. Está con una patada y un par de toques de bate. No se la mata. Bien. Quedó herido. Ahora sí que me han matado. ¿Qué tengo? Bueno, este zombie aquí. Esto. Y ahí ya estamos. Vale, me están hackeando, como veis. Pues, lástima. Cerramos esa también. ¡Hombre! No. Creo que me voy a quedar... Por aquí. Potenciamos al perro. Y ya está. De momento, a ver si puedo cerrar alguna puerta. O... Alguna luz. Mira, por ejemplo, esta. Fenómeno. Esta luz. Esta es la salida de esta zona. Molaría que estuviese un poco acompañada. Por ejemplo. Vale, pongo a dos de estas. Están los cuatro vivos. Hay uno envenenado. ¿Vale? Si tiene una aura en el cuadrado que es lila, tienes que pillar una planta azul. Porque si no, además, te va restando tiempo también. O sea... Ojo cuidado con eso. Madre mía, la emboscada que les estoy tendiendo aquí, ¿no? En mejor momento no podías haber llegado. ¡Hala! Todos potenciados. A veces es más fácil hacer las cosas por ti mismo. ¿Me entendés? A ver. Genial. Les estamos liando un montón, sobre todo al final. La enganché por fin. Además, en llamas no sé si es un plus de daño o qué. Volaría, ¿verdad? Lo mataron. Uf, ametralladora. Una lástima. Se quedó... Nada, a punto, ¿no? Bueno. Hay dos agonizantes. Uno que está bien. Que vete a saber dónde andará. Les queda un minuto. Con un poco de suerte ni pasan esta fase. Ya veremos. Vale. El Mr. X y encima lo puedo invocar aquí. Si me lo monto bien, se acabó. Vamos. Tened en cuenta una cosa, Mr. X. Si se le meten en las habitaciones seguras, no puede hacer nada, ¿vale? Y como va por tiempo... De todas formas... Esa emboscada que les hemos metido ahí ha sido, yo creo que definitiva. Y ya Mr. X ha acabado de dar la puntilla. Pues nada mal. Nada mal. Experimento completado. Han caído los cuatro. No ha durado mucho la partida. Suelen durar en torno a... Entre siete y quince minutos. Fijaos, esta ha sido unos nueve y medio más o menos. Seguiré subiendo el juego porque quiero conseguir un rango S, que es el máximo rango que se puede conseguir, creo. Tanto con cerebro como con superviviente. Una A no está mal. ¿Vale? Creo que se puede conseguir de técnica hasta dos mil. Y de tiempo hasta mil. O sea que el máximo de puntuación son cinco mil. A lo mejor hago un vídeo full jugando asesino y full jugando lo que vienen a ser con supervivientes y tal. Influye muchísimo el equipo que te toque. He tenido partidas muy frustrantes. Y otras partidas que aunque me haya tocado un buen equipo, el cerebro sabe cómo desgastarte poco a poco. Y aunque llegues a la fase tres, te quedas sin tiempo porque en la fase uno has perdido un poco más o en la fase dos te has entretenido. Pero como habéis visto, se puede salir. Así que nada, intentaremos hacer una S para el siguiente vídeo en ambos bandos. Y yo voy dejando el vídeo por aquí. Like si os gustó. Espero que os haya entretenido como siempre. Suscribíos al canal. Compartid el vídeo. Estas cosas me ayudan a saber que el contenido que yo subo a vosotros os gusta. Y a mí me anima a subir más. Así que lo he dicho. Camino antes de lo desconocido. Nos vemos en siguientes vídeos, juegos, guías, vlogs o lo que sea que suba. Por aquí, un saludo para todos. Sayonara.